Dios les bendiga en este día, mi nombre es Yasmín Morales y junto con mi esposo Roberto Ballesteros estamos pastoreando la congregación Casa de Vida y es nuestro anhelo que cada uno de ustedes pueda ser bendecido a través de lo que estaremos compartiendo, los pequeños mensajes que estaremos compartiendo semana a semana en nuestro canal de Youtube y en nuestra página de Facebook Ministerios Vida. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que es muy importante para cada uno de nosotros como hijos de Dios, que es la intercesión, pero para entrar más a fondo a hablar de lo que es la intercesión. Primero necesitamos entender qué es un intercesor. Un intercesor, amado hermano, es una persona, un cristiano que ha hecho un compromiso real con Dios. Es una persona comprometida realmente con Dios, la cual ha hecho un cambio de vida, ha hecho un cambio en su corazón. Dios ha transformado su corazón a través de la búsqueda personal que él ha tenido de la presencia del Señor. Un intercesor es alguien, hermanos, que ha tenido un encuentro real con Dios, que ha hecho, ¿verdad?, que lo que Dios te mata en su palabra y que realmente éste puede dar frutos vivos de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cuáles son las características que podemos ver en un intercesor? Las características que nosotros podemos ver en una persona que intercede, en un hijo de Dios que está en continua intercesión, en continua búsqueda de la presencia del Señor y cuyo corazón ha sido transformado, es que éste va a estar, va a ser una persona que ama, éste va a ser una persona que ama con todo su corazón, que ama a todos sus semejantes y que ama a Dios por sobre todas las cosas. Es una persona que va a orar en el Espíritu. Eso es bien importante, un intercesor va a orar en el Espíritu, va a ser una persona que va a ser misericordioso, va a mostrar misericordia para todos sus semejantes, va a ser una persona que tiene una conciencia limpia, que el enemigo no va a tener de qué acusarlo, ni le va a estar acusando en su mente, ni le va a estar señalando por cosas que haya hecho porque es un cristiano transformado, un cristiano renovado. Es un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios que sabe perdonar y que sabe pedir perdón, hermano. Esa es un intercesor. Otra característica que podemos ver en un intercesor o en una intercesora es que se duele de la necesidad de otros, que si ve en la aflicción a su hermano, que si ve en alguna necesidad viviendo a alguna persona, este se duele con él, se duele, intercede por él y busca la manera de ayudarle en su necesidad. Y también otra característica muy, muy importante que vemos en un intercesor es que este va a tener autoridad. Tiene autoridad de parte de Dios, la autoridad que el Señor le ha dado. La palabra del Señor nos dice en Efesios 4, 22, 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y relovaos en el espíritu de vuestra mente. Es necesario, hermanos, que aquellos que han sido llamados y hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, de la presencia de Dios sobre nuestra vida, nos despojemos de todo aquello que nos impide cumplir con el propósito de Dios y que nos renovemos, hermanos, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hacer las cosas. Es necesario renovarnos en el espíritu de nuestra mente. La palabra también nos enseña en Ezequiel 43, 5. Y me alzó el espíritu y me llevó al antio del interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Amado hermano, si tú quieres que la gloria de Jehová llene tu casa, que tú quieres que la gloria de Jehová llene tu vida, llene tu iglesia, es hora de que empecemos a interceder, que nos metamos en la intercesión, a buscar la presencia de Dios, a buscar el rostro del Señor en intimidad, para que pueda traer transformación a tu vida, transformación a tu familia, a tu iglesia y a toda nuestra comunidad por la que estamos intercediendo. Y en el lugar donde tú estás, Dios puede hacer cosas grandes y tú empiezas a interceder. Un ejemplo que vemos en la vida, mi hermano, es el de Usías, en segunda de Crónicas 26, 5, nos dice que él buscó de Dios todos los días y Jehová lo prosperó. Si tú quieres ser una persona de éxito, si tú quieres que Dios te prospere, si tú quieres que Dios bendiga tu vida y llegar a lugares donde tú jamás imaginaste, necesitas buscar de Dios todos los días, como lo hizo este varón, dice buscó de Dios todos los días y él le prosperó. Es buscar de Dios de día, de mañana, de tarde, buscar su rostro, estar en comunión con él en todo momento para que seas una persona de éxito. Porque la base del éxito, hermano, la base divina del éxito es la intercesión. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Es el único que nos va a poder ayudar y es por el único que vamos a poder nosotros lograr el éxito que deseamos. Yo te invito a que tú busques del Señor cada día, a que tú te metas a la presencia del Señor todos los días y verás como día a día Dios hará cosas grandes en tu vida y verás como en el día a día. Tú podrás ver las promesas de Dios cumpliéndose en tu vida y podrá el Señor hacer cosas grandes en ti y en tu familia y en tu iglesia y en el lugar donde tú te encuentres. Yo te invito, hermano, a que sigas tú en pie de guerra, que no flaquees y que sigas adelante. Te invito a ver nuestro canal en YouTube, a que nos sigas cada semana y espero que este video haya sido de bendición. La próxima semana nos estaremos viendo. Espero que haya sido de bendición para tu vida y nos vemos en el siguiente video. Que el Señor les bendiga.